Hola que tal chicos, como están? Yo soy Moro y esto es AmiMoro En el video anterior nosotros hicimos una máquina de limonada Y en este video haremos una máquina de videojuegos para tu casa o para tu zona de juegos Pero antes de que empiecen a preguntar, esta máquina no es funcional, solo es de adorno Pero se ve muy guapa, así que comencemos Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es darle like a este video, si no, no funciona Bueno, ahí está la máquina de videojuegos, pero vamos a deshacerla para volver a hacerla Y además vamos a cambiarnos la ropa para estar listos para construir No olvides darle like al video para que hagamos más videos de Roblox y Hacks Adopni Y no olvides activar la campanita para que les avise cuando subamos un nuevo video o estemos en directo Por cierto, hacemos directo todos los días Bueno, ya que tenemos nuestro casco de constructor, vamos a buscar un espacio en nuestra casa libre Vamos a tener nuestra maquinita pegada a una pared Para simular la pantalla de nuestra maquinita, vamos a usar una ventana chiquita Ahora nos vamos a fiesta y compramos una barrera Esta nos sirve para ajustar las cosas Vamos a poner la barrera cerca de la pared que escogimos para la maquinita Y encima ponemos la ventana La ajustamos más o menos a la altura del personaje La giramos unos 90 grados Y nos aseguramos de que quede en el centro de la pared Fíjate aquí en el video que tan separada quedó la barrera de la pared Y ahora para crear el cuerpo de la maquinita Nos vamos a dormitorio, almacenaje Y agregamos dos vestidores modernos Los paramos y los pegamos a la pared Recuerda usar la cuadrícula pequeña para ajustar las cosas bien chido Más o menos se debería de quedar así Ahora vamos a usar unas mesitas modernas de noche Estas las pondremos en la parte de abajo Acomodamos dos abajo del mueble Nos aseguramos de que queden bien ajustadas Y ahora vamos a comprar otras mesitas para tapar el mueble O sea, vamos a tapar la parte de enfrente para que no se vea gris Giramos estas mesitas para que la parte quede oscura Y las pegamos bien Hacemos lo mismo del otro lado Y listo Ahora vamos a agregar unas mesitas para adelante Y utilizamos la misma técnica de tapar con mesitas Esta parte tiene que quedar un poco salida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para poner los controles de la maquinita Vamos a ir por una caja registradora que se encuentra en pizzería Por el momento la colocamos en las mesitas Ya que quedó centrado vamos a comprar un rodillo que va a simular la palanca Para comprar el rodillo nos vamos a las cosas de decoración El rodillo lo vamos a colocar usando una barrera La idea es que quede vertical en el aire La colocamos en una de las orillas de la caja registradora La bajamos un poco para que no quede tan salida Y ahora nos vamos a decoración y compramos unas botellas de colores Y entonces usaremos estas botellas de colores como botones Y con una barrera vamos a ajustar los controles de nuestra maquinita Y para que no se te complique tanto Te recomendamos que muevas las dos mesitas de enfrente Así podrás ajustar bien la altura de la barrera Si no las mesitas se estorban En esta parte tuve que mover un poco la caja hacia arriba Para que las botellas parecieran botones Para eso utilice una tabla para cortar que haya en pizzería Entonces puse la tablita encima de la barrera Y entonces la caja se puso encima de la tablita Quitamos por un momento la barrera y la tablita Ajustamos nuevamente las mesitas de abajo Y si te fijas hay un pequeño hueco en el rodillo Entonces vamos a poner las mesitas hacia arriba Nos vamos a fiesta Compramos un piso mediano Y colocamos las mesitas arriba Y nos vamos a dormitorio mesas Y compramos dos mesas modernas Colocamos la barrera nuevamente frente a la pared Y vamos a usar la barrera para hacer la parte superior de la maquinita Esta parte es la que más tiempo me tomó a mí Aquí te dejo el video para que veas como las estuvimos ajustando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno después de sufrir mucho así quedaría nuestra maquinita Y ponganme en los comentarios que tal les pareció esta maquinita Y bueno no olviden suscribirse Activar la campanita Dale like a este video Y si les gustó No olviden que yo soy Lechero Morrazo Y nos vemos en un próximo video ¡Bye!